De Alto Cedro De Alto Cedro voy para Marcanay, llego a Cueto y voy para Mayarí De Alto Cedro voy para Marcanay, llego a Cueto y voy para Mayarí De Alto Cedro voy para Marcanay, llego a Cueto y voy para Mayarí El cariño que yo siento, no te lo puedo negar Se me sale la babita, y no la puedo aguantar De alto cedro voy para Marcanei, llego a Cueto y voy para Mayari Cuando Juanita y Chan Chan, en el mar se estrian arena Cuando se acudían el jive, a Chan Chan le daba pena De alto cedro voy para Marcanei, llego a Cueto y voy para Mayari Limpia el camino de pajas, que yo lo quiero pasar Allá en el alto del cedro, la gente van a gozar De alto cedro voy para Marcanei, llego a Cueto y voy para Mayari Dice Juanita Chan Chan, tócame donde tú sabes Si tú no me tocas bien, Chan Chan, yo me voy con Soja y Cabe De alto cedro voy para Marcanei, llego a Cueto y voy para Mayari De alto cedro voy para Marcanei, llego a Cueto y voy para Mayari De alto cedro voy para Marcanei, llego a Cueto y voy para Mayari De alto cedro voy para Marcanei, llego a Cueto y voy para Mayari Saludo a Santiago de Cuba, a la Maya de Iguani De alto cedro voy para Marcanei, llego a Cueto y voy para Mayari De alto cedro voy para Marcanei, llego a Cueto y voy para Mayari De alto cedro voy para Marcanei, llego a Cueto y voy para Mayari ¡Candela! De alto cedro voy para Marcanei, llego a Cueto y voy para Mayari De alto cedro voy para Marcanei, llego a Cueto y voy para Mayari De alto cedro voy para Marcanei, llego a Cueto y voy para Mayari De alto cedro voy para Marcanei, llego a Cueto y voy para Mayari De alto cedro voy para Marcanei, llego a Cueto y voy para Mayari De alto cedro voy para Marcanei, llego a Cueto y voy para Mayari Y allá en el medio del monte, tengo mi amigo el jiqui De alto cedro voy para Marcanei, llego a Cueto y voy para Mayari ¡Candela! 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 De alto cedro voy para Marcanei, llego a Cueto y voy para Mayari De alto cedro voy para Marcanei, llego a Cueto y voy para Mayari De alto cedro voy para Marcanei, llego a Cueto y voy para Mayari De alto cedro voy para Marcanei, llego a Cueto y voy para Mayari De alto cedro voy para Marcanei, llego a Cueto y voy para Marcanei, llego a Cueto y voy para Marcanei, llego a Cueto y voy para Mirari